Requisitos, Ramos Ayupa alerta sobre recolección de firmas para renovar partidos políticos. Gira, Canciller Delcy Rodríguez revisa acuerdos petroleros con representantes de países OPEP. Acciones, Diputado Luis Florido rechaza medidas gubernamentales en su contra. Demanda, Diosdado Cabello acusa a Julio Borges por usurpar funciones en la Asamblea Nacional. Explosión, fuego cobró la vida de tres personas y consumió tres fábricas de limpieza. Desmentido, acusado de financiar campaña de Santos niega haber recibido dinero de Odebrecht. Con garra y coraje, Venezuela goleó a Uruguay y está a medio paso del Mundial. Recaída, Pau Danés dijo que el cáncer ha vuelto. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Ya estamos listos con las informaciones para ustedes. Así es, Sendrina Yepes y quien les habla, Néstor Brito Landa. Vamos a iniciar con las informaciones y todos los detalles. Comenzamos. El Consejo Nacional Electoral presentará a las organizaciones políticas los detalles del proceso para la renovación de las nóminas de militantes. Lirio Pérez, desde la sede del Ente Electoral en Plaza Venezuela, nos trae los detalles. Adelante Lirio, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Aquí en la sede del CNE Plaza Venezuela se está desarrollando una reunión entre representantes del Poder Electoral y de las 59 organizaciones con fines políticos que hay en el país. Es Juan Carlos del Pino, director general de la Oficina Nacional de Participación del CNE, el encargado de explicar cómo se va a desarrollar ese proceso de renovación de la nómina de los militantes de los partidos que se va a hacer entre el 18 de febrero y el 23 de abril y que está dirigido a aquellos partidos que no participaron en los últimos comicios, que no obtuvieron el 1% de la votación nacional o que no existían para las elecciones del año 2010. Y es, estaremos atentos al desarrollo y a las declaraciones que puedan ofrecer representantes de los partidos que están presentes en esta reunión. Por lo pronto, los invitamos a que continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero, Benevisión. Gracias, Lirio. Estaremos atentos. El diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad, Jim Ramos Ayub, alertó que el Consejo Nacional Electoral pretende ilegalizar a los partidos políticos de oposición mediante las jornadas de renovación de las organizaciones políticas. Ángel López amplía la información. Para Ramos Ayub, se trata de una medida del CNE que busca en un corto lapso y en una cantidad insuficiente de centros electorales, recolectar las firmas para renovar las nóminas de los partidos. Pero eran firmas recogidas en condiciones razonables. No fue que se dijeron con una pistola en la cabeza en un fin de semana. Ni es la 14 horas, ni es la... Nos permitieron, nos dieron una proforma, recogimos nuestra firma, la llevamos al Consejo Nacional Electoral, le metieron un control de calidad súper estricto y una vez que cumplimos con los requisitos, nos volvieron a extender nuestra validación. Pero ahora no. El diputado aseguró que el TSJ también pretende inhabilitar a la tarjeta de la MUD, por supuesto fraude en la recolección de firmas para activar el referéndum revocatorio. Y te invadirán la MUD. ¿Qué quedan? Quedan, no, no, no. Oído a esta cosa. Quedan dos partidos por ahí que están legalizados. Dos partidos que extrañamente los legalizaron, en un extraño exterior los legalizaron y no tuvieron que llevar ninguna firma. No, no los voy a nombrar ni un tratado. Pero por ahí van los tiros. Estos son los que van a presentar de manera simulada como partidos de oposición y eso es lo que van a proponer los candidatos que al gobierno le dé la gana. Es decir, elecciones a la Nicaragua. El parlamentario aseguró que la mesa de la Unidad Democrática tomará la decisión de acudir a las jornadas de renovación aun cuando el proceso signifique una maniobra del gobierno nacional para postergar las elecciones de 2017. Ángel López, Noticiero Benevisión. El primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, anunció que introducirán una demanda ante el TSJ contra Julio Borges por usurpación de funciones en la Asamblea Nacional. Cabello reiteró que Julio Borges está ejerciendo responsabilidades que no le corresponden y destacó que hará justicia ante dichas acciones. Julio Borges no es ni presidente de la Asamblea Nacional, solo es diputado, pero presidente de la Asamblea Nacional no es. No es, porque esa Asamblea Nacional está en desacar. Hoy recibí, hoy recibí, porque me pidieron una reunión unos compañeros que van a introducir ante los tribunales competentes una demanda y una denuncia por usurpación de funciones, por traición a la patria y por todos los delitos que están contemplados en esto. Durante el programa, con el mazo dando, el parlamentario llamó a la militancia a mantenerse desplegada en las comunidades para defender la patria. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela, diputado Luis Florido, manifestó el rechazo de la comunidad internacional ante la remitida del gobierno del presidente Nicolás Maduro contra diputados de la unidad. Florido informó que la visita de la delegación de la Asamblea encabezada por el vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, a la ciudad de Washington, tuvo como propósito denunciar la violación de la inmunidad parlamentaria y el agravamiento de la crisis humanitaria en Venezuela. Los parlamentarios venezolanos reunirán con la Comisión de Política Exterior del Congreso de Estados Unidos y el secretario de la OEA, Luis Almagro. Y la canciller de la República, Delcy Rodríguez, se reunió con autoridades petroleras de Arabia Saudita para revisar el cumplimiento del acuerdo de disminución de la oferta de crudo en el mercado mundial. La cancillería informó a través de Twitter que la ministra conversó con su par saudí, Adel Al-Jubeir, y con el ministro de Energía, Industria y Recursos Minerales, Khalid Al-Fatay, para evaluar la agenda de cooperación entre ambas naciones. En el encuentro también estuvo presente el ministro de Petróleo, Nelson Martínez, para abordar proyectos destinados a la inversión en petróleo y petroquímica en Venezuela. La ministra Delcy Rodríguez arribó a la nación asiática este jueves como parte de la gira que realiza por órdenes del presidente Nicolás Maduro a diversos países productores de petróleo. En Colombia, Andrés Giraldo, acusado de entregar un millón de dólares para apoyar la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos, rechazó haber recibido dinero de parte de la constructora Odebrecht. El empresario negó así las acusaciones del ex senador Otto Bula, detenido por el escándalo de sobornos en la empresa brasileña, quien había señalado a Giraldo como la persona que entregó los recursos al gerente de la contienda, Roberto Pietro. Obviamente cuando la fiscalía me requiera, pero sí, antes se puede hacerme una prueba de polígrafo. Yo creo que eso está por encima de lo que yo pueda o no aseverar. Contundentemente asevero que no recibí un centavo. Y lo segundo, en una prueba de polígrafo, pues inmediatamente la opinión pública se da cuenta por la prueba que se me haga de si recibí o no dinero del señor. Por otro lado, el presidente del Consejo Nacional Electoral de Colombia, Alexander Vega, anunció el inicio de una investigación formal para determinar si las campañas de 2014 en su país violaron las normas de financiamiento. En Costa Rica, la fiscalía congeló a petición de autoridades peruanas una cuenta bancaria que se presume estaría vinculada al expresidente de Perú, Alejandro Toledo. El ministro o el Ministerio Público costarricense recibió así la solicitud para inmovilizar los fondos de una cuenta en la que habrían 6.5 millones de dólares provenientes en 2013 de Odebrecht. La cuenta estaría a nombre de una sociedad anónima ligada al empresario peruano, Joseph Maimán, quien ha sido acusado como el receptor del dinero de los sobornos a Toledo. El pasado martes, un fiscal pidió la detención preventiva del exmandatario tras aparentemente recibir 20 millones de dólares de parte de la constructora brasileña. Amigos, es el momento de hacer nuestra primera pausa. Y en breve venimos con más información para todos ustedes. De ti depende que el terreno de la convivencia familiar solo sea de felicidad. De ti depende que esté lleno de rosas o sea solo de espinas. No permitas que menoscaben con gritos, ofensas y malos ejemplos para tus hijos en el seno de tu hogar. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Juan Carlos Caldera, representante electoral de la mesa de la Unidad Democrática, reiteró en el CNE el rechazo de esa organización al proceso que deberían seguir los partidos políticos para legalizarse. Hemos denunciado que lo que está de fondo en el proceso de renovación, aquí había un reglamento que establecía 90 días para el proceso de renovación de los partidos. Lo cambiaron el martes entre gallos y medianoche y están poniendo un proceso tan absurdo como de dos días, siete horas por día, apenas 390 máquinas, el fin de semana de carnaval, el fin de semana de Semana Santa. Son verdaderamente inaceptables para la Venezuela, para la Venezuela democrática, estas condiciones. Y lo que está allí de fondo es lo que hemos denunciado la Operación Nicaragua, que no es otra cosa que ilegalizar los partidos políticos de la mayoría de Venezuela, de la mayoría democrática, para ellos ir, como dicen, a cobrar y dárselos vueltos en una elección sin la Unidad Democrática. Gerson Hernández, presidente nacional del Consejo de Integración Empresarial Bolivariano de Venezuela, que le informó que impulsarán la producción de bienes básicos por parte del sector privado de la economía. Liz Flores nos tiene el reporte. Hola, ¿qué tal amigos? Hacemos este enlace con ustedes para informarles que acá en la sede del Consejo de Integración Empresarial Bolivariano de Venezuela, el presidente de esta institución, Gerson Hernández, anunció el Plan Rebelión Productiva 2017, a través del cual esperan brindar acompañamiento y apoyo a todos los industriales venezolanos para garantizarles el acceso a la materia prima y otros insumos que requieren, para así poder hacer una mayor oferta de productos básicos para la población. Vimos también cómo el presidente Nicolás Maduro hace escasamente tres días anunció el reinicio de las actividades de las obras que están en ejecución con la empresa Odebrecht, que nos parece una decisión muy acertada, ya le hicimos saber a los ministros competentes de las áreas, como el ingeniero Ricardo Molina, el ingeniero Salazar Col, el ingeniero Manuel Quevedo, la disposición que hay del sector empresarial patriota en incorporarse a estas obras de construcción también, a través de la Cámara Bolivariana de la Construcción y sus afiliados, para, con aporte nuestro, con capital propio, poder reiniciar estas obras que se calcula que están por ahora de los 16 mil millones de dólares, pues ahí hay un componente interesante de empresarios que quieren y apuesta a esa actividad. Explicó Gerson Hernández que esperan alcanzar alianzas estratégicas con algunos países como Rusia para tener acceso a la transferencia tecnológica y así instalar industrias en Venezuela que permitan garantizar un mayor abastecimiento, sobre todo de alimentos. Desde la sede del Consejo de Integración Empresarial Bolivariano de Venezuela, Liz Flores, Noticiero Benevisión. Gracias Liz. La Asamblea Nacional Debate Proyectos de Acuerdo en Rechazo a la Venta Ilegal de Acciones de la empresa mixta Petro Monagas a Rusa Rosnef y la violación de principios constitucionales sobre la ley de endeudamiento. Rechaza el aumento en un 40% de la participación accionaria de la empresa estatal rusa Rosnef, socia con Petróleos de Venezuela, en la empresa mixta Petro Monagas, sin la aprobación de la modificación de las condiciones que rige el referido contrato por la Asamblea Nacional conforme a las disposiciones constitucionales y legales que rigen la materia, considerando que el artículo 12 de la Constitución de la República ratifica la propiedad centenaria de nuestros recursos mineros y de hidrocarburos cuando se dispone expresamente que los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza existente en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes de dominio público y por tanto inalienables e imprescriptibles. Considerando que el pasado 21 de febrero del 2016, el ciudadano ministro de Energía y Petróleo, Eulogio del Pino, anunció el acuerdo para el aumento hasta un 40% de la participación accionaria de la empresa petrolera estatal rusa Rosnef en la empresa mixta Petro Monagas, y en la cual Petróleos de Venezuela es accionista mayoritaria. Considerando que la empresa petrolera estatal rusa Rosnef, legalmente posee el 16,67% de las acciones como socia en la empresa mixta petrolera Petro Monagas, constituida según decreto presidencial número 5.667 del 31 de octubre del 2007, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 38.801 del 1 de noviembre del 2007, aprobada por la Asamblea Nacional según el acuerdo de fecha 2 de octubre del 2007, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 38. Continuamos con más información, la esposa del presidente de la Asamblea Nacional, Daniela Mateus, visitó el Centro de Educación Inicial del Parlamento, Argelia Laya, para evaluar las condiciones en las que se encuentran sus espacios. Mateus recorrió las áreas de servicio médico, comedor, esparcimiento y por las aulas de clases de los tres niveles que funcionan en la institución para solventar los problemas, enfocándose principalmente en el tema alimentario. Pues, según dijo Mateus, debido a la situación de desacato en que se encuentra el Parlamento, no está llegando la comida a los niños. Daniela Mateus informó que tiene previsto visitar el Centro de Educación Inicial Divina Pastora, con el fin de conocer las instalaciones y unir esfuerzos en pro de la colaboración. Adelantó que con motivo de las festividades carnes tolendas, están organizando llevar comparsas de carnaval al hemiciclo del Palacio Federal Legislativo. El jefe de los comités locales de abastecimiento y producción, Freddy Bernal, informó que lograrán que el 50% de la producción de las empresas de alimentos y otros productos básicos se distribuyan a través de los CLAP. Tenemos incorporado la gran misión de abastecimiento soberano con la Fuerza Armada Nacional que nos permite el control de 637 plantas industriales que, con el decreto 50-50 del presidente Nicolás Maduro, la mitad de lo que producen esas plantas, ya que el gobierno le da los insumos, la mitad está yendo a los CLAP y donde no se ha logrado, lograremos que en las próximas semanas el 50% de la producción nacional. Bernal destacó que en el año 2016 se lograron abastecer a 2 millones de familias a través de los 26.000 CLAP. Bomberos de San Diego ya iniciaron las investigaciones para determinar cuáles fueron las causas del incendio que causó la muerte de tres personas en la zona industrial del municipio, allá en el estado Carabobo. Randolfo Blanco nos trae los detalles. Adelante. Tras sofocar las llamas y realizar una intensa labor de refrescamiento a la división de siniestros del cuerpo de bomberos inició la investigación que indique cómo se originó la explosión que cobró la vida de tres personas y el incendio de tres empresas. La información que se maneja es que el siniestro se originó en una fábrica de productos de limpieza y luego se extendió hasta una imprenta y un almacén de repuestos. Todos los sistemas de seguridad, por lo que tenemos informado, funcionaron contra incendios de las mismas empresas que estaban ahí, pero bueno, sabemos que manejan productos químicos y eso es volátil inmediatamente y la candela rodó por los canales de desagüe y eso fue lo que afectó a las empresas que estaban a los lados. Además de las pérdidas humanas, las materiales son multimillonarias, ya que las llamas consumieron materia prima y maquinaria de las tres empresas. En puro papel nada más hay 300 mil dólares y aparte de eso había tintas, había papel bon, había papel carbón, pega, utilizamos mucho para engomado y prácticamente ese era el almacén de materia prima. Ya nosotros con los dos años que te comenté que estábamos sin papel, al fin llegó y mira, ahora destruido completamente. Las tres víctimas fueron identificadas como Carolina Montenegro de 41 años, edad de Marisabel Hernández de 53 y Antonio Rivero de 57. Las tres pertenecían a la empresa de productos de limpieza. Del mismo modo se registró una persona afectada por el incendio, pero ya se encuentra fuera de peligro. En Carabobo, Rándolfo Blanco, Noticiero Benevisión. Un cirujano plástico y un anestesiólogo fueron privados de libertad por la muerte de una paciente a quien le practicaban una liposucción en un centro estético en el este de Caracas. Euclidio Sotillo nos amplía la información. Así es, buenas tardes. Estos médicos serán presentados este jueves ante los tribunales luego que Mayaribé González de 42 años perdiera la vida cuando se practicaba la liposucción y otra cirugía estética. La mujer acudió a este centro de salud ubicado en el centro comercial Ciudad Tamanaco y tras cinco horas en quirófano los médicos notificaron a los familiares que cayó en estado de coma. De allí fue trasladada al hospital del Algodonal donde llegó muerta. La operación tuvo un costo de un millón seiscientos mil bolívares. La víctima era madre de una niña de ocho años y estaba esperando el acto de grado para recibir el título de abogada. Adicionalmente se conoció que hace dos años en el mismo centro metropolitano de cirugía estética murió otra mujer por mala praxis. Euclides Sotillo, Noticiero Previsión. Siempre es importante cuidar nuestra imagen, pero más importante aún es velar por nuestra salud. Pensemos detenidamente antes de someternos a procedimientos o tratamientos que realmente no necesitamos y que pueden poner en riesgo nuestra vida. Cuidemos nuestra belleza y salud. Noticiero Benevisión te recuerda que el natural es mejor. Bien amigos, hacemos nuestra primera pausa. Hacemos una breve pausa y al regreso en alerta. Costa noroeste de Estados Unidos preparada para intensa tormenta invernal. Los detalles en tan solo minutos. No permitas que te prohíban ser tú. Ser vigilada emocional y económicamente es indicación clara de que tu pareja está cambiando. Escuchar una disculpa por un empujón o por insultos no significa que te ame. Recibir flores porque acaban de golpearte no hacen menos dolorosos los golpes. Alimenta tu autoestima y no permitas que nadie te maltrate. Denuncia a tiempo y comienza otra vez. Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Amigos, continuamos con las informaciones. Irán Gaviria, presidente del partido Unión y Entendimiento Puente, se pronuncia sobre el procedimiento de validación de las organizaciones políticas y asegura que respaldará a cualquier partido que plantee un cambio en el país ante unas posibles elecciones regionales. Diana Martínez nos informa. Buenas tardes, gracias por el contacto. Efectivamente nos encontramos junto a Irán Gaviria, representante del partido Puente, uno de los cinco partidos legalizados por el Consejo Nacional Electoral, quien se pronuncia sobre la validación del resto de las toldas políticas. Escuchemos. Darle apenas dos días, 14 horas, poner únicamente 300 de las 40 mil máquinas de votación para que los partidos políticos validen su nómina de adherente, no beneficia a la democracia. Nos pronunciamos porque el Consejo Nacional Electoral recupere su autonomía y brinde la posibilidad a todas las organizaciones políticas, así como en una ocasión en septiembre del 2015 se la brindó a la iniciativa de Puente para que este mismo año participemos en las elecciones de gobernadores, consejos legislativos regionales, alcaldes, consejos municipales y dirimamos los venezolanos por la vía electoral, pacífica y constitucional nuestras diferencias. Bien, parte de las declaraciones de Irán Gavidia, presidente del partido Puente, quien señala que los tiempos brindados por el Consejo Nacional Electoral para la validación de partidos son insuficientes y se encuentra a la espera de nuevas reglas del juego. Esta es la información que podemos brindarles por los momentos. Continúen con más de Noticiero Benevisión. Gracias, Diana. La ciudad de Nueva York se prepara para la llegada de la tormenta invernal NICO, que también podría azotar la costa noroeste de Estados Unidos. Esta es la primera tormenta de nieve del año que, según meteorólogos, podría tratarse del evento más importante de la temporada. Por el fenómeno meteorológico, unas 60 millones de personas se verían afectadas. Las autoridades ya han emitido advertencias que se extienden desde Pensilvania y Nueva York y entre New Jersey y Nueva Inglaterra. El Servicio Meteorológico Estadounidense estima que la caída de nieve será de 18 a 28 centímetros en Nueva York y de 25 a 40 en Boston. Las clases han sido suspendidas y más de 2.700 vuelos fueron cancelados. Nos quedamos en Estados Unidos. Allí el senador republicano Jeff Sessions fue confirmado como fiscal general del país durante el gobierno del presidente Donald Trump. La decisión fue aprobada por la Cámara Alta con 52 votos a favor y 47 en contra. Previamente, el legislador por Alabama había superado el voto en el Comité Judicial. De esta manera, Sessions, de 70 años, asumirá la Secretaría del Departamento de Justicia estadounidense. En Brasil, un tribunal anuló el mandato del gobernador de Ríos de Janeiro, Luis Fernando Pesao, y de su vicegobernador, por supuesto, abuso de poder económico y político. La medida surge tras la presunta concesión de beneficios a empresas de cambio de donaciones. Ambos estarán en el cargo hasta la ratificación de la decisión. En Reino Unido, la Cámara de los Comunes aprobó el proyecto de ley para activar el Brexit. El texto, que permitirá al gobierno británico notificar a Bruselas a la salida de la Unión Europea, obtuvo 494 votos a favor y 122 en contra. El proyecto pasará ahora a la Cámara de los Lórez para ser discutido. En Francia, las continuas protestas por la presunta violación de una joven de raza negra dejaron un saldo de al menos 26 personas detenidas. El individuo de 22 años habría sido víctima de cuatro oficiales que también lo habrían golpeado en una residencia al norte de París. El incidente ya ha generado tensiones raciales. En Colombia, tres niños fallecieron en un incendio en el municipio de Chichinchiná, en Caldas. Las llamas iniciaron en una casa del barrio La Frontera, presuntamente a causa de un horno de leña sin control. Diecinueve viviendas quedaron afectadas. Algunas personas sufrieron problemas respiratorios debido a la inhalación del humo. En Colombia, por aire y tierra, la policía y el ejército de ese país persiguieron y capturaron en el norte de Santander a los integrantes de una de las bandas más grandes de contrabandistas que ingresaba diariamente miles de galones de combustible procedentes de Venezuela. César Chaparro, pinzón de nuestro canal aliado Caracol, nos trae el reporte adelante. Por aire y tierra, al menos 300 hombres de la policía y el ejército, durante varios minutos, persiguieron camiones que intentaron pasar miles de galones de combustible por una trocha desde Venezuela a Colombia. La persecución los llevó, según la policía, a uno de los más importantes centros de acopio de gasolina del país, ubicado en la frontera con Venezuela. Un sitio conocido como el Diamante, en el municipio de Puerto Santander. Esto haya sido reconocido históricamente como un centro de acopio y distribución de hidrocarburos ilegales. A la llegada de los uniformados, algunos de los traficantes dejaron abandonadas las canoas con galones de combustible que acababan de cruzar el río desde Venezuela. También encontraron las bodegas donde el combustible era almacenado y comercializado con destino a otras zonas del país. Allí logramos la aprehensión de más de 10 mil galones de combustible, 175 canecas de 50 galones que se encontraban ya desocupadas. Las trajimos también. Igualmente fueron incautadas cinco motobombas. Además, descubrieron cómo los traficantes camuflaban entre carbón los galones de gasolina para venderlos en diferentes regiones. Noticias Caracol ubicó a dos de los principales traficantes de la zona. Ellos explicaron por qué lo hacen. Nos toca pasar la gasolina por las noches, por las trochas, porque este es un medio que nosotros podemos vivir, porque nosotros no tenemos otro medio de subsistir con nuestra familia. Entonces hay que pasar eso de contrabalo, pasarla de Venezuela y pagarle de pronto a la guardia venezolana para que nos dé pagar nuestra gasolina. Esto en Venezuela no vale nada. Nos toca en moto, en bicicleta, en burro, a pie, como sea. Según la policía, en lo corrido de este año se han incautado cerca de 300 mil galones de gasolina venezolana en Colombia. Hacemos la pausa. En breve. Adelanto. Nacho compartió un nuevo video. Los detalles con Carielis Cuadros. Haroldo Piña se encuentra recluido en la clínica Méndez Jimón y requiere con carácter de urgencia cancidas o ecalta y albúmina al 20%. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al 0414-337-2914. Un aporte más de Noticiero de Revisión por Venezuela. Que no te importe ser juzgada por la sociedad. Que nadie te diga que tienes la culpa de ser maltratada. Que nada te obligue a permanecer callada. Revélate contra quienes dicen que debes obedecer a tu pareja para no ser maltratada. Detente, piensa en tu vida y el futuro de tus hijos. Detén al agresor. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero de Revisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con fútbol. Porque este miércoles la selección Minotinto Sub-20 quedó muy cerca de clasificar al Mundial de la categoría tras vencer a su par de Uruguay tres goles por cero. El partido se definió en la recta final luego de que Joshua Mejía abriera el marcador al minuto 67. Posteriormente, Jefferson Soteldo al 70 y Ronaldo Chacón al 74 liquidaron las acciones con dos goles desde el punto penal. Tras el empate de Brasil ante Argentina a dos tantos, la Minotinto solo quedaría fuera del Mundial de Corea del Sur. Si pierde por cinco o más goles ante la Albi Celeste en el último partido del torneo. Pero, cabe destacar que desde que se disputa el hexagonal como fase final del torneo, esto desde 1997, ningún equipo que ha logrado los siete puntos ha quedado fuera del Mundial. En tanto, en Europa, la Juventus de Turín venció al Crotone dos goles por cero. El venezolano Tomás Rincón fue titular por la vequia señora y en 90 minutos de acción realizó una asistencia al argentino Gonzalo Higüeyn, quien anotó el segundo gol del compromiso. Con este triunfo, la Juve llega a 57 unidades y se mantiene en la cima de la clasificación. En España, el rival del Barcelona en la final de la Copa de Reyes será el alavés del venezolano Cristian Santos, que derrotó al Celta de Vigo por la mínima diferencia en el estadio Mendizoros en la vuelta de las semifinales. Edgar Méndez anotó el tanto del cuadro de Victoria Gasteiz al minuto 82. Es oficial el roster de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol. Los jugadores del cuadro serán Miguel Cabrera, José Altuve, Alcides Escobar, Freddy Galvis, Martín Prado y Jan Gervis Solarte. Los jardineros seleccionados son Carlos González, Odubel Herrera, Ender Inciarte y Hernán Pérez. Salvador Pérez y Robinson Chirinos serán los receptores de la novena patria, mientras que Víctor Martínez asistirá como bateador designado. Entre los 23 lanzadores, 13 titulares y 10 designados, destaca la convocatoria de Félix Hernández, Silvino Bracho, Martín Pérez y Francisco Rodríguez. El minuto tinto se estrenará en la competencia el viernes 10 de marzo frente a Puerto Rico a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Amigos, hasta aquí Los Deportes, en su noticiero Venevisión, un fuerte abrazo para todos. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz tarde, soy Carilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con Pau Donis, quien anunció que vuelve a padecer de cáncer. El cantante español de Jarabe de Palo dijo a través de su blog que vuelve a tener cáncer, una enfermedad contra la que luchó más de un año y de la que anunció que se había curado en abril del año pasado. Cangrejo es como llamó Pau a su condición y dijo que incluso llegó a creer que se había curado después de estar un año limpio. Pero ahora un escáner de control ha revelado un pequeño tumor en el peritoneo. Asimismo, también expresó que no suspenderá su gira, como ocurrió cuando le detectaron la enfermedad por primera vez ni sus proyectos de nuevo disco y libro. Él escribió, Después de darle muchas vueltas, llegué a la conclusión de que no iba a dejar que el cangrejo me volviera a apartar de la música. Me daba igual, pasara lo que pasara, dijera lo que dijeran, en 2017 Jarabe volvía a los escenarios. Seguimos con la Semana de la Moda en Nueva York y el mensaje que le enviaron a Donald Trump. Se trata de una iniciativa de las revistas Business of Fashion que hizo un llamado a modelos, diseñadores, fotógrafos, maquilladores, invitados a los desfiles y a todo el mundo en general a llevar una bandana blanca durante la Semana de la Moda en señal de creer en un mundo unido e inclusivo. Gigi Hadid fue la primera junto a sus compañeras en llevarlo durante la pasarela de Tommy Hilfiger. Lo que parecía parte del estilismo de la nueva colección resultó ser una protesta contra las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Bautizada con la etiqueta Tie Together, la acción defiende la solidaridad, la unión humana y la inclusión como respuesta al veto. La iniciativa se suma así a otras acciones que la industria de la moda está lanzando en rechazo a la prohibición de entrada a todos los refugiados y a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. Cerramos con Nacho y el adelanto de Alguien Robó. El venezolano, quien está nominado a los premios Billboard junto a Chino, compartió en su cuenta de Instagram dos teasers del nuevo tema de Sebastián Yatra junto a Wisin. Nacho publicó los videos y aseguró que estaba emocionado de formar parte de una propuesta visual y musical muy poderosa. Así llegamos al final. Soy Carielis Cuadros. Les deseo buen apetito y los espero en la emisión estelar de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Carielis. Bueno, vamos a una nueva pausa. A regreso en Entrevista Venevisión nos acompaña Tarek William Saab, defensor del pueblo. Recuerden que ustedes pueden participar con la etiqueta Entrevista Bebé. Envíden sus preguntas desde ya. Vérense allí. Ya venimos. Aroldo Piña se encuentra recluido en la clínica Méndez Jimón y requiere con carácter de urgencia cancidas o ecalta y albúmina al 20%. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al 0414-337-2914. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Tarek William Saab, defensor del pueblo. Además, preside el Consejo Moral Republicano. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Es muy interesante su presencia cuando hay muchas preguntas en el ambiente en materia de desabastecimiento. No solamente de alimentos, que eso también quisiera que lo habláramos. Pero quisiera comenzar por el tema de desabastecimiento de medicinas, que es uno de los temas más sensibles para todos los venezolanos. Y uno se da cuenta cuando está aquí en el noticiero y aumentan el número de solicitudes para que demos difusión a esos medicamentos que requiere la población venezolana. ¿De qué manera está trabajando la Defensoría del Pueblo para atender este problema que algunos han llamado crisis humanitaria? Bueno, sí. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo ha visualizado, ha diagnosticado el tema a profundidad. Incluso con un cuerpo de propuestas que le hemos presentado en su momento a la Asamblea Nacional, cuando rendimos cuenta el año pasado, y al propio Ministerio de la Salud. Nosotros pensamos, en primer lugar, que debe haber una alianza institucional entre el Ejecutivo, en este caso el Ministerio de la Salud, y las instituciones privadas que tienen que ver con el tema, para priorizar cuáles son, en un banco de datos, los medicamentos de mayor demanda de la población venezolana, y en ese sentido darle principalísima, yo diría, prioridad y privilegio al abastecimiento de esas medicinas. Si me permites, yo diría, hipertensivo, todo lo que tiene que ver con enfermedades de cardiopatía, cerebrovasculares. Si es un poco complejo cuando se trata de salud, tratar de jerarquizar, porque todo reviste importancia. Estas son de un impacto enorme, y yo estoy seguro que priorizando, ¿verdad? Porque tú tienes que tomar en cuenta que no es igual un dolor de cabeza, que no es igual un reflujo gástrico a una enfermedad de hipertensión que te puede causar nada más y nada menos que un ataque cerebrovascular. Obviamente, entonces, tenemos que priorizar. Priorizar en el sentido propositivo. Yo diría eso lo primero. Lo segundo, favorecer a las industrias nacionales que producen medicinas, a través de facilitarles, por ejemplo, insumos, divisas, para la compra de la materia prima. La materia prima que permita la producción de esas medicinas y favorecer, obviamente, a ese empresario y al propio Estado venezolano, productor, benefactor en ese aspecto. Yo diría un tercer elemento. Venezuela tiene alianzas internacionales muy importantes. No solamente las conocidas a nivel regional, Mercosur, Unasur, sino también fuera de nuestras fronteras continentales. Yo diría que es un momento importante para que esas alianzas deriven en fijar, a través de convenios internacionales, la llegada de medicamentos, obviamente, con facilidad de compra, con facilidad de entrada, sin esas patentes internacionales que te triplican el costo a nuestro país. Mira, hay países, amigos de Venezuela, productores de medicina en América Latina, Brasil, por ejemplo, fuera de nuestras fronteras, China, la India, incluso la propia Cuba. Yo creo que eso favorecería enormemente. También pienso que nosotros tenemos que buscar la manera de relanzar lo que se llamó en un momento, no sé si lo recuerdas, el motor farmacéutico, el año pasado. Relanzarlo, redimensionarlo y a partir de allí atacar sin ningún tipo de complejo y saber, bueno, mira, aquí hay un problema, está diagnosticado, pero está la voluntad del Estado venezolano en su conjunto y del empresario privado en favorecer principalmente al pueblo sin esa usura, sin esa forma de sacar ventaja al dolor, a la enfermedad. Y finalmente, fíjate, a mí me preocupa mucho, por ejemplo, cómo se dolarizan las enfermedades catastróficas. No puede ser que los laboratorios internacionales le impongan al venezolano que el costo, por ejemplo, para un tratamiento de cáncer o de VIH tenga que costar 200 mil dólares o más. Yo creo que debemos sincerar los gastos de producción, la importación y sacar, ok, una ventaja en la ganancia, pero que no implique la especulación. Que no se convierta la salud en un negocio. Correcto, y en un negocio que finalmente aniquile vidas humanas. También el tema de los alimentos ha sido bien controversial, sobre todo cuando se ha hablado de la crisis donde hay señalamientos de que venezolanos comen basura o que se habla también del desabastecimiento. ¿De qué manera desde la Defensoría se está trabajando para tratar de tender puentes, porque entiendo que ustedes no cuentan con los recursos, pero también ha habido planteamientos en los cuales se ha dicho que con los alimentos se está haciendo política? ¿De qué manera la Defensoría ha trabajado en este punto? Mira, yo pienso que ha habido iniciativas importantes que en la marcha se deben poco a poco mejorar. Yo creo que la dinámica te va dando el pulso. Hay iniciativas importantes como por ejemplo la de los CLAP y otras que se están diagnosticando en función de mejorar ese mecanismo de distribución. Yo conozco muchísima gente con la cual converso diariamente que me refiere, por ejemplo, que a su urbanización, a su barrio le llega mensualmente de manera religiosa ese tipo de ayuda subsidiada, cuyo costo es de 6.000 bolívares, donde hay pasta, donde hay arroz, donde hay leche, etc. Pero también hemos recibido, obviamente, yo creo que ahí es donde tenemos que reforzar la mejoría, denuncias de que hay sectores donde todavía no ha llegado. ¿Qué propongo yo? ¿Qué diría yo? Mira, siempre las mesas técnicas de trabajo de carácter interinstitucional para mí han sido básicas para la resolución de conflictos. Yo creo que con esta experiencia positiva, que no tenemos por qué destruirla siempre como darle palo a una piñata a todo lo que el Estado pueda realizar, buscar que cada día sea mejor y que la distribución sea equitativa y democrática. Este año se dio inicio al año judicial, se presentaba el informe de lo que había sido la gestión del 2016 y yo quisiera que me hablara de las propuestas que ha desarrollado, sobre todo en materia de retardo procesal, que sigue siendo uno de los puntos que más preocupan a los venezolanos. Mira, si tú sigues la serie de apariciones públicas de carácter institucional de la Defensoría del Pueblo, tú observarás que para nosotros el retardo procesal ha sido una bandera en el sentido de combatirla, de no solamente diagnosticar su alcance negativo, sino hacer propuestas muy concretas. Y ahí vuelvo nuevamente a lo que implica la conversación, el diálogo. Yo soy una persona amante del diálogo, de que nos sentemos a cruzar información y en base a ello buscar solución a estos problemas. El retardo procesal para mí es una gran deuda de la democracia venezolana que debe saldarse a la luz de la constitución bolivariana y a la luz de las leyes que derivando de esa constitución hablan de manera correcta de un debido proceso, de un juicio justo, del derecho gratuito a la justicia. O sea, yo por lo menos he observado que la justicia penal ordinaria muchas veces es clasista, es discriminatoria. Tú ves que cuando hay privados de libertad, la gran mayoría son personas que vienen de sectores vulnerables de la población. Y yo creo que la propuesta que lanza el jefe del Estado, presidente Nicolás Maduro, en el año judicial es una gran oportunidad. O sea, la gran misión justicia socialista que incorpora a tres grandes poderes, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder ciudadano, que como bien dijiste, durante este año me toca presidirlo, que reúne a la Fiscalía General de la República, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Yo creo que es un momento importante, por ejemplo, yo creo mucho en la resolución de conflictos a través de mecanismos no punitivos. Esa figura que estaba antes como los jueces de paz, ¿no?, en las comunidades. Yo creo que es algo similar, algo similar, pero con una dimensión mucho más expedita y de mayor poder. Centros integrales comunitarios para la resolución de conflictos, donde la comunidad, la ciudadanía, ¿verdad?, de manera, yo diría, dialogante, pueda, con una figura concreta, con unas casas para eso, se me ocurre esta idea. Sí, como para canalizar un poco lo que ha sido esa iniciativa de algunas comunidades que de manera desesperada y que muy cuestionable han tratado de buscar justicia por sus manos. Claro, esto sería la contraparte a la violencia. Un centro integral comunitario de resolución de conflictos, una propuesta, donde desde abajo, desde la base de la sociedad, desde el barrio, desde la comunidad, tú puedas atender y resolver esos conflictos intervecinales que muchas veces derivan en violencia y en delitos, porque no hay una autoridad que las pare, que las canalice y derivan entonces en cosas graves como homicidios, lesiones gravísimas, entre otras, peleas, riñas. Yo creo que ese es un paso. Un segundo paso, obviamente, es unificar en un sistema de alta resolución tecnológica la base de datos que pueda tener la Fiscalía General de la República, el TCJ, BICIPOL, Defensa Pública, en relación, por ejemplo, a las causas que tienen retardo procesal y atacarlas de frente. Por ejemplo, yo no justifico, Berendira, que de manera constante ocurra muchas veces que una audiencia donde se ha trasladado un privado de libertad con todo lo que eso implica, la boleta que llegue, etc., y de pronto el juez de la causa no dé la audiencia o la suspenda, porque alguna de las partes no esté el fiscal del Ministerio Público o el propio juez que tiene un cartelito allí y coloca que no haya audiencia. Yo creo que tiene que retomarse, así como nosotros somos evaluados constantemente, tú lo sabes, o sea, las figuras que tenemos cargos de Estado siempre estamos por la opinión pública evaluados y por los propios controles que existen jurídicos, yo creo que debemos volver a eso, es decir, en relación a los jueces. Los jueces tienen que saber, tienen que conocer, igual que los fiscales, todos los que están en el sistema de justicia, que tienen que cumplir de manera idónea con ese deber de estar pronto a una justicia expedita y te terminaría. Un sistema de transporte, se me ocurre, fíjate, muchas veces un privado de libertad no es llevado a un tribunal porque no hay transporte, entonces yo creo que hay que invertir en eso, es una inversión importante, es un sistema de transporte especialísimo y particular para el traslado de privados de libertad a los tribunales. Brevemente, la corrupción policial, ¿cómo dar freno a esto y cuáles serían sus propuestas? Mira, esa ha sido, yo creo, al igual que el tema del retardo procesal, entre otras, banderas de la Defensoría para su combate. Yo he dicho que es más peligroso un delincuente uniformado que un ampón. ¿Por qué? Porque te utiliza toda la plataforma del Estado, te utiliza la chapa policial, el arma de reglamento, la patrulla, muchas veces para delinquir. Y aquel funcionario que arriesga su vida, que lo da todo por el Estado, por la familia, por la paz ciudadana, queda mancillado por este que violenta su propio uniforme. Yo creo que debe haber un mayor control, una mayor vigilancia en quienes entran, acabar con el reciclaje de funcionarios que son expulsados de una policía y tú lo ves después comandando otra. Y volver a lo que fue aquel gran momento del nuevo modelo policial en el año 2010, la nueva ley que te habla de todos estos temas. En función de, uno, el uso proporcionado de la fuerza para evitar las violaciones de derechos humanos. Dos, el control y la evaluación permanente del funcionario policial y obviamente la formación en derechos humanos. Vamos a revisar las preguntas que hace la audiencia. Le sugiero que seamos breves para poder abarcar más. Edgar Finol plantea, ¿por qué no aceptar ayuda humanitaria en medicamentos? Mira, yo pienso que sobre el tema, el propio Estado venezolano a través de los órganos correspondientes han hecho inclusive ya gestiones importantes para la solución de este problema que lo hemos asumido sin que haya que partidizar, sin que haya que buscar un estigma que califique. Yo no creo, a veces las precalificaciones o las calificaciones de carácter propagandístico no nos ayudan. Por ejemplo, yo vi a la canciller Delcy Rodríguez reunida con funcionarios de Naciones Unidas para tratar este tema. Jesús García plantea, ¿por qué no defiende el derecho al voto de los venezolanos? Por supuesto que defendemos el derecho al voto. O sea, si yo en lo personal, en el pasado fui participante para cargos de elección popular, a diputado, a constituyente, a congresista, a gobernador. Es decir, forma parte del debate democrático y está en proceso el CNE, que es el poder electoral competente, fijará las normas y establecerá las reglas de juego. Se nos agotó el tiempo. Agradecemos la presencia en el estudio. Me gustaría, antes de terminar, recordar a Fabricio Ojeda, si me permite, porque su resto... Usted fue uno de los promotores de que se llevara al panteón. Correcto. Sus restos fueron llevados al panteón nacional, si me permite enfocar esta... Yo creo que en una nueva etapa ahora vamos a tener que... Y se lo he propuesto al ciudadano presidente de la República, que estoy seguro lo hará el 21 de junio de 1966 y él fue asesinado, que será recopilar todas sus obras completas, sus cartas, sus discursos, porque es alguien que lo dio todo por Venezuela, no solo en la lucha contra la dictadura, sino para el restablecimiento de la democracia. Fabricio Ojeda entra por la puerta grande, pues, al panteón nacional, con todos los mártires jóvenes que dieron la vida por la libertad de la patria. Agradecemos a Tere William Saab, defensor del pueblo, además presidente del Consejo Moral Republicano, estar con nosotros hoy en Entrevista a Veneción. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde. Feliz tarde también para ti, Entrevista, amigos, y hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero, Venevisión, Canal 4 reporta, y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.